Ustedes recibieron la información nacional, efectivamente tenemos 579 casos negativos, de los cuales 171 son sospechosos y 82 confirmados. Tenemos por ahí dos portadores sanos y tenemos un cuadrito más abajo de chiquito, que son los recuperados que eran positivos, que son Sinaloa, Estado de México y Coahuila. La situación de nuestro Estado está en estas condiciones. Ayer teníamos 23 casos sospechosos y ya tenemos ahora 30 porque había 7 en estudio, si recuerdan. Entonces tenemos en la ciudad de Aguascalientes 23, en Calvillo 1, Jesús María 4, Rincón de Romo 2. De estos sigue solo siendo uno positivo de la ciudad de Aguascalientes, como ven ahí en el mapita. Algo importante que quiero enfatizar, de estos seis que estaban en revisión y se comprobaron negativos, seis fueron contactos del que es positivo en Aguascalientes. Entonces, algo importante me está diciendo que aunque salió positivo no está dispersando virus hasta ahorita. Entonces, seis salieron negativos de los contactos del que es positivo en Aguascalientes. Tenemos la gráfica que vamos a ver, la que sigue, por favor. Esta gráfica es el comportamiento que hemos tenido desde el día 28 de febrero hasta la actualidad. El día 14 tuvimos el primer caso positivo y siete que se estuvieron investigando, dio ocho. Bajamos con seis que tenemos ahorita en investigación, que probablemente en el transcurso del día tendremos los resultados y se los estaremos informando mañana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo quisiera seguir pidiéndoles a ustedes a través de sus medios y a ustedes como difusores que nos ayuden con las medidas preventivas, que nos ayuden con las medidas de higiene. Son las mismas que estamos repitiendo todos los días y en todos los medios. Es muy importante que la gente esté consciente que el cubrebocas no nos previene la enfermación del coronavirus, que lo único que nos ayuda es agua y jabón, limpiar nuestras superficies de trabajo, limpiar todo donde nosotros convivamos. Si no es necesario salir de nuestro domicilio, no salgamos. Si no es necesario viajar, no salgamos. Si no es necesario exponernos en eventos masivos, tampoco, por favor, lo hagamos. Esa es la mejor prevención. Y pedirle a cada uno de los ciudadanos que tomemos la responsabilidad como tal. Esta pandemia en nuestro Estado, si logramos que cada uno de nosotros tomemos lo que nos corresponde como ciudadanos y tomemos las medidas que nos toquen, vamos a salir adelante. No hay sistema de salud que pueda controlar una pandemia o una epidemia si no participa la ciudadanía. Les puedo decir que tenemos control. Estamos preparados para el evento que pueda suscitarse más adelante. Pero hasta este momento solo tenemos un positivo y estamos trabajando como si fuera el más importante. Y seguirá siendo el más importante hasta que tengamos otra respuesta. Quiero hacerles llegar. Pedirle a todos los municipios que tomen su responsabilidad en que no se escasee el agua. Porque es muy importante para este momento que el resuertimiento de agua potable a todos los habitantes sea determinante. A donde no haya agua potable, pues pedirle a los presidentes municipales, como se lo hicimos ayer, que acerquen pipas, que acerquen cisternas, que acerquen recipientes donde pueda la gente tener el agua suficiente para asearse y para asear sus condiciones de vida normal. Es importante que hagamos esto y en comunidad con toda la responsabilidad que nos lleva, tanto la federal, la estatal como la municipal, todos tenemos esa gran responsabilidad de salir adelante con este problema. Las medidas, vuelvo a repetirles, son las mismas. Tengamos que reforzar a las veces que sean y hagamos el papel que nos toca como ciudadanos. Muchas gracias y estoy abierto a las preguntas. Tenemos el canal 26, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿A los qué, perdón? Ah, ok. Les informo y yo creo que todos ustedes han escuchado. Ya hay una norma que dio la federación. Eventos de más de 5 mil participantes se cancelan en todo el país. Nosotros el día de ayer, el señor gobernador dio una pauta. Eventos de más de 200 usuarios o visitantes o participantes en lugares cerrados, es recomendable que no se hagan. Cada ayuntamiento, en la reunión con los ayuntamientos o los alcaldes el día de ayer, se les dijo que esos eran los lineamientos que ha dado el Estado. Pero ellos tienen la facultad de tomar esa decisión y decidir, de acuerdo a sus circunstancias y necesidades locales, qué medidas tomar, si lo permiten o no lo permiten. Lo ideal es que vayamos acatando las indicaciones tanto federales como estatales y las que designe cada ayuntamiento. Porque al último, lo que se decida es para beneficio común para toda la ciudadanía de Aguascalientes. Macarena Ramírez ¿Qué efecto tiene que no haya, para el efecto de coronavirus, que no haya agua en la mitad de la ciudad? Pues el efecto, pues no es precisamente agravamiento del coronavirus, ¿verdad? Yo creo que si no hay agua podemos tener cualquier otro tipo de enfermedades. Por eso mismo estamos haciendo el llamado a los ayuntamientos y se los dijimos ayer a los alcaldes que tuvieran esa prevención. ¿Por qué? Porque estamos en una situación especial. Si no tenemos un fraccionamiento intubado con agua potable, pues acercar cisternas, acercar recipientes de agua potable para que puedan satisfacer la necesidad de agua en este momento. Joaquín López Ya aquí. Ay, perdóname. Ya aquí. Sabemos que las personas contagiadas los van a atender en el hospital Hidalgo. ¿Las personas con qué, perdón? Las personas contagiadas los van a atender en el hospital Hidalgo. Algunas. Entonces, ¿qué va a pasar con los derechohabientes que son del Issste y del Seguro? Mencionaban que en el Seguro, en la clínica 2, había un lugar donde los iban a aislar, pero después los iban a mandar a la clínica 1. Entonces, ¿qué me podría decir? Si es verdad, si no, ¿qué es lo que va a pasar con los derechohabientes? El protocolo que tenemos para el manejo de los pacientes, ya lo comentamos y se los vuelvo a repetir. Si un paciente se siente mal, no se mueva de su casa. Que nos llame preferentemente, que no se mueva de su casa. Que nos llamen, acudimos a valorarlo y tomamos los estudios o las revisiones necesarias. Si un paciente tiene insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar, malestares generales, fiebre, tos y sospecha que se siente mal, igual, por favor, no se mueva de su domicilio. Llámenos y nosotros vamos. Si vemos que es un paciente que necesita moverse al hospital, tenemos una estrategia para el traslado y evitar lo más posible la diseminación del virus. Si es del IMSS, se irá al IMSS. La estrategia con los hospitales de los servicios públicos de salud, IMSS e ISTE, ya tienen reservados lugares para estos pacientes. Si no es beneficiario de ningún servicio, el hospital que va a recibir a los complicados, fíjese bien, al que esté complicado es el hospital Hidalgo y tiene el área especial para este tipo. Si llega por consulta, ese consultorio se tendrá que aislar hasta que no estemos seguros si es positivo o es negativo el paciente que llegó a ese consultorio. Carlos Hidrocálido, por favor. Gracias, buenos días. Doctor, básicamente a preguntarle situaciones que están transcurriendo en redes sociales. Una, ante las compras de pánico que se han generado en productos como Lysol y todo este tipo de cosas, ¿qué tan recomendable es la mezcla de cosas en casa? Por ejemplo, cloro, agua, que están diciendo para poderlo diseminar por las áreas donde nos movamos, etcétera, etcétera. Y segunda, ¿qué tan cierto es el hecho de que se debe estar bebiendo agua de manera constante, porque luego el virus se focaliza en la garganta y que se manda a jugos gástricos, etcétera, etcétera? ¿Qué tan cierto es todo eso y qué tan prudente es hacerlo o no? Miren, de lo del cloro es efectivo, si tenemos, y durante la etapa de influencia se utilizó. El limpiado de las áreas con agua con cloro a unas concentraciones recomendadas. Lo que usan las mamás para hacer el aseo normalmente, si tú limpias las superficies constantemente con agua con cloro, es correcto. Hay sanitizantes en aerosol que, bueno, ya son más sofisticados, ¿verdad? Se usan y se limpia el área. Pero yo creo que todo con agua y jabón es más suficiente y el gel de forma personal. Y las superficies con cloro y agua es más que suficiente, ¿verdad? De lo de los líquidos, para todas las infecciones respiratorias, la medida más fácil que ingrese un virus en nuestro cuerpo o a las células es que esté deshidratado, porque las células están más débiles y más sensibles. Si tenemos una buena hidratación, nuestra vía respiratoria pues tiene más defensas, producimos más moco, que es protector, nuestros hilios están funcionando mejor para barrer el moco y si efectivamente tú te tragas el virus, pues también te puede invadir. Eso no te quita la responsabilidad. Pero sí las medidas de limpieza de superficie con cloro es bueno. ¿Qué es el sistema de limpieza de cloro y si la gente venía a recogar y se ha encontrado a las personas que venían en ese vuelo? Miren, no les puedo decir información de ofidencial, porque es confidencial y además el aeropuerto lo maneja con mucho, mucho respeto a los demás. Sí les puedo decir que ya estamos rastreando a todos los circulantes en ese avión y la indicación es para todos, como lo dijo ayer el gobernador, todos los contactos serán revisados y todos los pacientes o todos los ciudadanos que lleguen de países donde están contaminados los estamos buscando para hacerles prueba, sean o no sean sintomáticos. Entonces, ya estamos en eso, ya empezamos a hacer el rastreo, ya estamos viendo a los pasajeros que venían en ese vuelo y bueno, no les puedo dar más detalles al respecto. ¿Y la movilidad a nivel nacional es que se puede hacer entre personas que nos agrazar a Aguascalientes a México? No hay ninguna restricción a nivel nacional que nos pueda prohibir, o sea, desgraciadamente todavía no estamos, bueno, afortunadamente todavía no estamos en esa etapa en la que tengamos que restringir el movimiento de la gente de Estado a Estado o de nuestra misma ciudad. ¿Quién más? Beto Romero. Decía que el gobernador que se iban a adquirir o se le dieron dos mil pruebas para que venían del extranjero. No siempre quien llega del extranjero a Aguascalientes llega por avión, llega al piso, a dos mil veces, y ahí se puede trasladar por tierra, autobús, automóvil. ¿Cómo se está detectando o cómo se le está avisando a las familias de estas personas que vienen del extranjero que tienen que aplicarse la prueba independientemente de que tengan o no los síntomas? Estamos haciendo una estrategia. Creo que no hay nada que sea suficiente definitivamente, ¿no? Es imposible que cubramos al 100% de los que puedan entrar o salir del Estado de Aguascalientes. Estamos haciendo una estrategia. El día de hoy se implementará, junto con la Guardia Nacional y los soldados, en la Puerta Norte y la Puerta Sur. Para que nos ayuden, efectivamente, gente que venga del extranjero la podamos detener y hacerle una revisión. Gente que venga de algún Estado que esté contaminado, pues igual que nos permita hacerle una revisión. Vuelvo a decirles, no hay capacidad para hacerlo al 100%, eso hay que aceptarlo. Pero sí tenemos una estrategia implementada. El día de ayer también ya se dio la indicación que en lugar de un médico por turno en el aeropuerto, tengamos dos o tres por turno, porque también ya vimos que uno no es suficiente para todo. Entonces, nos vamos a ir adecuando de acuerdo a las necesidades y adelantándonos un paso a la prevención. En este caso, si nosotros ponemos gente en las puertas de entrada, pues creo que ya tenemos un filtro más que nos ayude a prevenir que se nos vaya a colar por ahí algún otro paciente positivo. ¿Qué medidas vamos a hacer? Bueno, revisarles, preguntarles, hacer un interrogatorio. Si viene de un lugar que tenga contaminación, pues pedirle que se aísle en su domicilio mientras no le tomamos las pruebas. Y si se va a quedar aquí, porque puede ser que venga de trayecto, ¿verdad? Va a Guadalajara, va a Ciudad de México. Bueno, pedirle que la siguiente puerta de salida vuelva a presentarse, que diga que ya se revisó, se le ponga un distintivo, ¿verdad? Para que no lo entretengamos. Y si se va a quedar aquí de residente en días, pues que nos permita darle aislamiento, darle seguimiento y tomarle las pruebas. Ángel Lava. Gracias, buenos días. ¿Qué va a suceder? Hice el llamado a los ayuntamientos, doctor. En el caso de los tianguis, que son bastantes aquí, por ejemplo, en la ciudad, donde se conoce la gran cantidad de personas. Y en el mismo sentido, eventos sociales, como son 15 años, bodas, que vienen los próximos días, ¿habrá recomendación de suspendernos? ¿Qué pasaría en estos casos? De los tianguis ya tuve un acercamiento con la alcaldesa y precisamente se fue su duda. ¿Qué hacer con los tianguis? Bueno, no hay una indicación todavía a nivel nacional. Nosotros estamos sugiriendo que en lugares abiertos pueden ser más de 200 gente las que estén circulando en un evento, por ser abierto. Pero vuelvo a repetir, los alcaldes tienen esa facultad de decir no más licencias, no más permisos para tianguis, porque si empezamos a tomar medidas con los tianguis, tendríamos que tomarlos con los mercados también, los supermercados también, porque ahorita como ven los supermercados están abarrotados por las compras de pánicos y entonces tendríamos que tomar unas medidas que no son las adecuadas. Yo sí le comenté a la alcaldesa en ese momento que ante la situación de que no hay medidas generales a nivel federal, la indicación es que eventos masivos de más de 200 gente solamente en área abierta y menores, de preferencia no en lugares cerrados. ¿Qué va a pasar con los eventos privados? Bueno, es facultad ya de los que decidan ese evento. Si nosotros como familiares de esa quinceñera creemos que nos vamos a poner en riesgo toda la familia, pues sí es posible que lo pospongan. Y si no, hacerlo en área abierta. Por ahí hablaban de que algún comentario que hizo un sacerdote, que dijo en un municipio ayer comentaba, pues no hay problema, nos vamos al patio, ahí en la plaza hago la misa, ¿cuál problema? No nos encerramos aquí en la iglesia. Ah, bueno, son medidas prácticas que nos ayudan, ¿verdad? Vete Ureña, de Milenio. El disceso de población inmueve mucha gente de casa en casa. ¿Cómo se diría el tiempo de que el INEGI no volvió la intervención en ese sentido? Estuvimos ya reunidos con INEGI, pero no fue el tema ese. Sí, yo también me pensé, por ahí salió un meme que decía, yo creo que voy a hacer con los que ya censé y pues si son de los que se desgraciadamente fallecen. No, yo creo que no va a haber necesidad de hacer cambios. Yo creo que el censo va a seguir igual, no hay ninguna indicación federal, ellos no han parado su trabajo y yo creo que lo van a seguir haciendo hasta que termine y tendremos la información como debe ser. ¿No? ¿No tiene contacto? ¿No tiene que estar? No, porque no hay un contacto muy cercano. Pues sencillamente están en una mesa, en una silla y es una sola persona la que visita. Eso es lo más importante, que no hay una cercanía. Acuérdense que esto es muy constante de estar todo un día, dos días, 24 horas. Yo creo que el riesgo es mínimo, ¿no? Adrián, por favor. Bueno, ya eso, a primarias, a instituciones educativas, pero en el sector industrial, ¿cómo trabajarán? Sabemos que hay fábricas que tienen 1.500, 2.000 empleados. ¿Cuáles serán las recomendaciones que estarán emitiendo hacia ellos? Y otra, en redes sociales hay muchos remedios, hay muchos, inclusive de medicinas. Evidentemente es primordial no automedicarse, pero se habla de que ibuprofeno, aspirinas y otras medicinas potencializan el coronavirus. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo le puedo decir que con respecto a las empresas, ya hemos estado teniendo acercamiento con algunas empresas. Algo muy importante, si se fijan, las empresas son cadenas de producción. No están juntitos todos los 1.500 trabajadores, ni están todos a veces al mismo tiempo. Yo creo que ellos ya tienen una estrategia que tenemos que irnos acercando y lo estamos viendo ya con ellos. Seguramente va a haber estrategias de parte de ellos en coordinación con nosotros en las que vamos a tomar medidas en la medida que esto vaya creciendo o vaya agudizándose más la presencia de casos. En cuanto a los medicamentos, les soy muy claro. No hay ningún medicamento que funcione, como lo dije ayer. No hay ningún medicamento que funcione para el coronavirus. Todos son pruebas que se han hecho. Se habla de algún antivirales, se habla de antiparasitarios, antipalúdicos y no se habla. El paciente que está internado por un problema grave de coronavirus, lo único que se le hace es un mantenimiento, hidratación, ventilación, si lo requieren, y vigilancia. Y vean ustedes que hay pacientes que son positivos y están en su casa y no han necesitado ningún tratamiento. Si a todos los dejáramos así, pues todos se curarían solos, ¿verdad? Porque nuestro organismo tiene esa facultad. Pero el problema aquí cuando son positivos es la contagiosidad que nos está dando. Entonces, no hay medicamento que podamos decir ahorita funciona. No hay una vacuna. Por ahí ya hablan que ya se están aplicando experiencias de vacunas, parece que en Estados Unidos ya no hay nada todavía preciso. ¿Pero tampoco hay un micrófono? No tengo esa facultad o ni la experiencia para decir que eso está comprobado. Acuérdense que la medicina es basada en evidencias. Lo que comenten en redes, pues son suposiciones. Estudiar el efecto de un medicamento no es de un día ni dos, se habla de años, de 10, 20, hasta 30 años en investigación. Para poder decir que el medicamento está generando esa potencialidad, pues tendríamos que hacer un estudio de revisión de muchos, muchos, muchos y muchos casos. Ahorita mencionaba usted que le llamaran para, si alguien se sentía mal, ¿cuál sería el número? Hay cuatro números que se están publicitando, incluso en las redes sociales y en las páginas y en la propaganda, pero ahorita se los repetimos con gusto. Secretario, yo quería preguntarle, se acerca la Semana Santa, viene en concentración, en asientos hacen una representación, en San José de Gracia también hay concentración masiva de gente. ¿Ahí cuál es la instrucción que va a pasar para estos eventos en Semana Santa? Y también quería preguntarle, dice que se va a arrastrar a la gente que viene en estos vuelos internacionales. Ayer estuvimos en el filtro de ahí del aeropuerto y nada más se les está tomando la temperatura y se les está dando el gel antibacterial, pero ¿cómo se va a hacer para arrastrearlos? ¿Por qué no se les pide como un teléfono o dónde pueden ubicarlos a la gente que va llegando? ¿Cómo se les va a arrastrear? Todos los casos que vienen por procedencia de extranjeros los notifica, el aeropuerto nos dice, viene fulano, viene mengano, viene mal. Nos vamos directamente sobre eso. Si no, es generar la revisión. Pero de manera informática nos dan, viene un pasajero que está abordando en México que viene de procedencia de tal lado y esos son los que agarramos de manera directa. Pero lo demás es una revisión general. La misma que estamos mencionando ahorita, la facultad, aunque ayer fijamos nosotros un parámetro interno, independiente de la federación, es la misma, eventos masivos al aire libre, los ayuntamientos tienen la facultad. Ayer algunos alcaldes dijeron, yo voy a suspender esto, yo voy a suspender esto, yo esto, yo esto, sí, esto, no. Cada quien va a tomar las medidas pertinentes de acuerdo a sus facultades. Nosotros estamos recomendando 200 gentes para lugares cerrados máximo, lugares abiertos un poco más de gente, es menor el riesgo nada más. Pero los alcaldes pueden decir qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque estaremos afectando la economía también de esos municipios que no es mucho los recursos que tienen. Entonces, cada alcalde podrá tomar su determinación propia. ¿Se acabó? ¿Se tomaron medidas en ese aspecto? Y ya habrá un anuncio sobre ese tema. Ya el día de ayer se están tomando, aquí se anunció, el gobernador dijo que iba a hablar con el señor obispo para que nos ayudaran a que esto fuera coordinándose y controlándose lo más que pueda. Ya hubo esa entrevista, tengo entendido, y van a dar esa información más adelante. Porque la representación es que hay un par de insuraciones de varios estados, ya es que ahorita no va a estar en el estado. Ya lo tenemos previsto, el día de ayer estuvo aquí la alcaldesa y puso en la mesa ese tema. Se está trabajando. Ya se está trabajando. ¿Algo, algo, ya hay más otra pregunta? No, adelante, adelante. Algo más que quiero enfatizar. Fíjense ustedes que les presenté en uno de los eventos tres gráficas. La gráfica no deseada, que es la que tiene ahorita toda Europa. La que se fue para arriba, como los desesperados. La que es deseada, que está intermedia, que vamos a tener un punto de inflexión, en el cual estamos ahorita, en ese punto de inflexión, está a nivel nacional. Por eso que se están tomando estas medidas ya. Aunque no estamos en el segundo periodo, estamos entrando a medidas del segundo periodo por la situación de crecimiento exponencial que han tenido los casos que se han detectado en nuestro país. Si ustedes se fijan, Europa está así. México está así. Nosotros vamos así. Todavía. Entonces, estamos en una etapa que podemos decir controlada. Y por eso yo pido con ustedes que ante las circunstancias benignas que nos está dando el virus, pues me ayudan con su difusión, con su reforzamiento, con el llamado a la ciudadanía, que el papel higiénico no sirve para nada. Porque entonces, si nos dejan sin papel higiénico, ahora sí vamos a tener infecciones. Y de todas, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, por favor, que nos ayuden con todo eso. Por ahí decir una señora, ahora sí todos cochinos, ni para bañarnos, ya no hay agua, ni jabón. ¿Qué vamos a hacer? Y ni papel de baño. Pues peor. Entonces, vamos a hacer una dispersión de otras enfermedades que no tenemos. Entonces, ayúdenos, por favor. Yo lo voy a seguir enfatizando, reforzando en todas las oportunidades que me den. Pero acuérdense, algo también que me acuerdo yo de los ancianos. Si se dijo en el radio, es cierto. Ah, lo dijo la televisión. Y es cierto. Ah, lo dijo el radio. Entonces, es cierto. Entonces, lo que ustedes digan es muy importante. Ayúdenos, que lo que estamos diciendo es verídico, que nos ayuden a generar esa confianza, como lo he enfatizado yo en todas las entrevistas. Estamos haciendo las cosas de manera profesional. Estamos llegándonos con informes reales. No estamos inventando ni nos estamos improvisando. Me queda la conciencia, como he actuado yo como médico en 32 años, que lo que no quiero que me pase a mí, no quiero que le pase a ninguno de mis pacientes. Así es como he actuado y así lo voy a hacer. Y esa es la indicación que tienen todos mis colaboradores en el sector salud. Trabajar con la responsabilidad de que esto es real, que no podemos mentir, que no podemos ser simuladores. Lo que es, es lo que vamos a tener que decir y vamos a trabajar en esa franqueza y con toda la transparencia del mundo. Eso es lo que nos pidió el gobernador. Y así lo vamos a hacer. Por último, Gerardo Rodríguez. Buenos días. El subsecretario de Salud mencionó que este brote, esta epidemia, por lo menos duraría hasta 12 semanas. No sé si sus previsiones también sean aproximadamente tres meses. Y según nada más, ¿las empresas que te puedan permitirse hacer home office debería ser una prioridad ya o puede ser a conciencia? ¿Empresas que empezaran a hacer qué, perdón? Home office. Ah, ok. Bueno, ya lo están haciendo en algunas en el país. Yo tengo una hija trabajando en México y digo, papá, hoy me toca home office. Incluso nos dijeron que nos bañáramos, arregláramos igual porque nos van a hacer una videoconferencia para pasarnos listas. Entonces ya lo están haciendo. A lo mejor así vamos a tener que hacerlo aquí. Yo creo que hay empresas, hay corporativos extranjeros que seguramente ya lo están haciendo aquí en la ciudad. Entonces vamos a terminar con eso. La epidemia no tiene fecha límite. El subsecretario habló de que nos preparemos por todo lo que falta el año y quizás principios del que viene. Y yo tengo que estar pensando en esa estrategia. Mauricio Lugo. El tema de lo que dijo hoy el presidente de la República, ¿cómo no se va a hacer? Yo digo que merece y en todo caso, pues, poderse en la Mascalientes. Ya lo comentó con el tema del aeropuerto, pero no sería prudente, y reitero la importancia porque nos lo preguntan mucho, ¿por qué no adelantar y cerrar fronteras, sobre todo en vuelos internacionales? Son medidas federales. Hay una Secretaría de Relaciones Exteriores, hay una Secretaría de Comunicaciones y Transportes que está evaluando todo eso a nivel nacional. Yo no tengo la facultad en este momento para cerrar el aeropuerto, porque no tengo una situación crítica. Son medidas que debe de tomar mediante estudios y validación a nivel federal, porque eso tendría que ser a todo el país, no nada más a un aeropuerto. Doctor, me llamaron que yo se unquería de tres personas, tres de las propuestas posibles, que llegaran a los de Europa, sino a Estados Unidos. Bueno, esto reforzaría el tema en los vuelos que sí llegan a Aguascalientes de Estados Unidos. Y también, ¿qué llamado haría, ahorita ya me dio lo mencionado, doctor, pero qué llamado haría a esa corriente de pensamiento que hay en el sentido de decir que esto es falso, que el coronavirus es un invento de ciertas potencias mundiales, o de incluso para perjudicar al gobierno federal? No, yo creo que debemos ser muy francos. Vuelvo a repetirles, estamos hablando de medicina basada en evidencias. El virus es verdad, ya lo aislaron, ya conocen hasta el genoma. Por eso le digo que es importante que consultemos las redes, pero realmente redes que sean conscientes y maduras y bien hechas. La existencia del virus es tal. No sé si haya dolor o no, porque eso no lo he comprobado, ¿verdad? Pero de que tenemos un virus que ya existe en nuestro planeta y un virus que tenemos en Aguascalientes que se llama coronavirus con ciertos apellidos, pues es verdad. Y tenemos uno nuevo que acaba de llegar, que ya no se va a ir, a lo mejor lo vamos a tener que aprender a manejar como humanos. Pero sí en este momento, como es desconocido, la suspicacia que está generando, pues es esa. Yo les pido pues que nos sigamos guiando por la verdad y por la razón de los informes que son de medicina basado en evidencia. Para terminar, yo les quiero decir, síganme ayudando, apóyenos, difundan la verdad, difundan las cosas reales, que la gente no entre en pánico, que el gobierno del Estado a través del contador Martín Orozco nos ha dado la indicación de que prioridad en este momento es, y ayer lo dijo, tengamos que gastar, hagamos modificaciones que tengamos que hacer para que no tengamos una circunstancia grave en nuestro Estado. Muchas gracias. Gracias, compañeros de los medios de comunicación. Les estaremos a través de Marí, si me lo permiten, convocando a las siguientes actualizaciones que daremos en cuanto al doctor Pisa nos dé la indicación de que tienen la información pertinente. Mañana, mañana mismo, puntualizaremos nada más la hora. Muchísimas gracias a todos.